Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, para darle la bienvenida, lo habíamos adelantado, el Contralor General de la República, Nelson Schack, está aquí con nosotros, bienvenido. Bienvenido, Nicolás, muchas gracias, gracias por tu invitación. Gracias, a mí nada me sorprende, pero igual tengo que hacerle la pregunta, ¿no? Este alcalde electo de Socavaya, en Arequipa, el señor Roberto Muñoz Pinto, que ni bien comenzó gestión, no pasaron ni 20 días, y automáticamente instaló un jacuzzi en su despacho. Efectivamente, ¿no? Usted debe haber encontrado millones de cosas así. Sí, pero no vamos a negar de que a nosotros también nos ha sorprendido, digamos, esta situación, ¿no? O sea, una cosa absolutamente fuera de lugar, y que obviamente ya la Contraloría inició las investigaciones, se ha pedido toda la información, y hay que dejar un poco que los auditores hagan su trabajo, y seguramente en el transcurso de las próximas semanas se emitirán los informes respectivos. Pero claramente es un contrasentido, ¿no? Los recursos de la municipalidad no están hechos para efectivamente hacer eso, ¿no? Bueno, y también hay una faja caminadora, o sea, el señor no solamente quiere relajarse, sino hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y acá no solamente se cuestiona el hecho que es irregular a todas luces, sino que ya a sabiendas de que se está cometiendo un ilícito, ¿verdad? Porque no hay orden de compra y servicios, no se contó con requerimiento del área usuaria, en este caso es administración, ¿no? Tampoco se hicieron estudios de cotizaciones para contratar a los proveedores que ofrezcan un mejor precio y calidad de bienes y servicios, es decir, ha sido a dedo y ha sido como que de caja chica, una cosa así. Justamente para eso se tratan, Nicolás, las investigaciones, ¿no? Porque lo primero que hay que definir es que sí se ha hecho con recurso público, ¿no? Y si es así, evidentemente hay presuntos delitos que se han cometido, ¿no? Desde malversación hasta todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que hubiera lugar. Entonces eso se va a determinar en las próximas semanas. En el supuesto de que no sea de dinero público, pero yo pues me provoca, yo de mi plata quiero instalar un jacuzzi, tampoco puedo. Claro, en la práctica, si bien es cierto, no se afecta el erario nacional, hay que ser conscientes de la naturaleza, de las actividades que uno debe desarrollar como alcalde al interior de una entidad, ¿no? O sea, no se trata de que porque recibo una donación, yo puedo aceptar cualquier donación o de mi plata puedo hacer lo que yo quiera. La Contraloría se ha puesto como objetivo en los últimos años también prevenir, ¿no? Acompañar a las autoridades a, digamos, analizar, supervisar, ¿no? Evaluar mejor lo que están haciendo. O sea, prácticamente le están diciendo, hermanito, hermanita, no te vayas a equivocar, yo voy a estar a tu lado y te voy a alertar. Exactamente. Sin embargo, en muchos casos, y vamos a revisar en breve unos cuadros, pese a eso no se hace caso, no sé, se me viene a la mente el último ejemplo de San Isidro, por ejemplo, que la Contraloría en el año 2021 le dice, señores, ustedes están yendo mal por el lado equivocado. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Una de las grandes reformas que se ha hecho en el control gubernamental en estos tiempos es que lejos de hacer solo el control posterior, es decir, con un enfoque punitivo, porque ya si las cosas están hechas, lo único que cabe es perseguir a los culpables, lo que hemos hecho es un modelo de control mucho más preventivo a través del control concurrente. Sin embargo, el control concurrente, que funciona, está demostrado empíricamente que es muy exitoso, depende de la capacidad de respuesta oportuna por parte del gestor. Y ahí, como tú bien has mencionado, las cifras al cierre del 2022 revelan que, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos como 42 mil alertas a nivel nacional, ¿no? y obviamente la tasa de respuesta efectiva dentro de los 45 días, porque la idea de la alerta es, oiga, señor gestor, señora gestora, resuelva esto, se esté equivocando en esto, mitigue ese riesgo. La tasa de cumplimiento por parte de los gobiernos locales, por ejemplo, ha sido 20%. O sea, 20% de lo que se encontró... De lo que le decimos, lo arreglan, lo solucionan. Ah, solamente el 20%, o sea, 80% siguen para adelante. Siguen para adelante, o hay que ser conscientes también de que durante las alertas emitidas durante los últimos meses tienen pues hasta los primeros meses del año actual para poderlo implementar. Pero te puedes dar cuenta de que ese 20%, en el caso del gobierno nacional, supera el 50%. Y eso tiene que ver precisamente con uno de los grandes problemas de la administración pública, que se nota, sobre todo en los gobiernos locales y regionales, que es la capacidad para gestionar. Claro, acá hay delito o hay incompetencia, ¿no? Exactamente. Y esos son los dos grandes problemas de nuestro país. Y por eso no avanzamos. O sea, la corrupción y la ineficiencia. Es más, si estamos hablando de los recursos públicos, como yo suelo decir, como la coima no sale de la utilidad de la empresa, porque si no sería una transferencia, todo acto corrupto, por definición, es ineficiente. De hecho, los dos grandes problemas en el Perú, en la administración pública, son la corrupción y la ineptitud, la ineficiencia, la indolencia, que al final ambos se juntan para impedir que haya una adecuada prestación de bienes y servicios a la población. Claro, pueden ir de la mano, en realidad. Así es, de hecho, van de la mano. Es por eso de que cuando uno trata de luchar contra la corrupción, un elemento clave que también ayuda, no solamente a la modernización del Estado, sino al fortalecimiento de sus capacidades institucionales, es tener buenos funcionarios públicos. Es decir, una de las cosas que hace falta estructuralmente en el Perú es un servicio civil de carrera, meritocrático, con gente bien remunerada, bien calificada, y que no esté sujeta al ciclo político. Porque no tiene ningún sentido que entre un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, claro, tiene que hacer cambios en su staff, en sus asesores, en algunos directores, pero no puede estar cambiando prácticamente toda la administración. ¿Y eso ha pasado en el gobierno de Pedro Casillo? Sí, de hecho, por ejemplo, eso es bastante ilustrativo. Fíjate, así como nosotros hicimos alertas, también tenemos que hacer, digamos, identificar a los funcionarios con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y en el caso del año 2022, hemos identificado a más de 8.730 funcionarios, casi mil más que el año 2021. Y eso, a nivel del gobierno nacional, y tú sabes que el gobierno nacional, el 93% de todo el presupuesto del gobierno nacional se ejecuta en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, digamos, propiamente dicho. Y de esos 8 mil, 3 mil son del gobierno nacional, solo el año pasado. Y eso es 40% más que lo que tuvo el año pasado, el anteaño pasado, el gobierno nacional. O sea, claramente, y es por eso que yo lo he manifestado públicamente, toda la evidencia empírica muestra que durante el gobierno del expresidente Castillo ha habido, pues, un deterioro institucional tremendo en las capacidades del Estado. Así es. La función pública. Y también, imagino, la estadística, lo que muestran es por consecuencia de que entran aventureros al aparato estatal. Por supuesto. Mira... Y esos son los que más se equivocan o son incompetentes o, bueno, entran a... Entran a robar. A robar. Así es, efectivamente. De hecho, no hemos tenido, y eso ustedes a través de los medios de comunicación lo han revelado en reiteradas oportunidades, yo no he visto ningún gobierno, en el gobierno nacional, que tenga tantos problemas en tan poco tiempo, respecto de, por ejemplo, el nombramiento de funcionarios que no cumplen los perfiles. O sea, es una cosa inédita. Bueno, yo inocentemente pensé que a raíz de las últimas acciones de la Contraloría y en realidad del Ministerio Público, el Poder Judicial en nuestro país, hoy en día tenemos a exgobernadores, exalcaldes presos, varios, yo pensé que eso iba a ser disuasivo, pero en realidad me han dado la contra, ¿no? Por lo menos en los últimos dos años, tres años. Exactamente. A partir de la pandemia en adelante. O sea, ha sido peor, ha sido como que esa ha sido una fase mal utilizada, ¿no? Sí, pero justamente, ¿no? Eso también tiene, digamos, relación con que hay un gran sentimiento todavía de impunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, estos 8.700 funcionarios públicos deben ser procesados. Correcto. Deben ser, en el caso que corresponda, sancionados. Y bien sancionados. Y bien sancionados. Porque a veces se piensa de que, bueno, me arriesgo si al final voy a embolsicarme un millón y de ese millón no devuelvo y ya salgo de prisión en cinco años y lo disfruto. Y es por eso que otro elemento fundamental es que hay que fortalecer las capacidades de sanción. Tanto en las secretarías técnicas para la implementación de procesos disciplinarios en cada una de las entidades. Porque de esos 8.000 que te digo del año pasado, la Contraloría va a procesar a 1.000, ¿no? 979, que son los que han sido identificados con presunta responsabilidad administrativa funcional. Pero el resto se tienen que encargar las propias organizaciones públicas a través de procesos disciplinarios y muchas veces no tienen la capacidad y obviamente el sistema de justicia donde se necesita claramente un fortalecimiento y una reforma. O hay espíritu de cuerpo. Exactamente. O hay amigos que se quedan ahí que limpian. Unos limpian a otros también, ¿no? Porque en el aparato público también se van de un lado para otro. Así es. Y eso tienes toda la razón. Van tapando huecos, ¿no? De hecho, justamente el proceso administrativo sancionador de la Contraloría se crea y luego se recupera luego de esta sentencia del año 2019 y con la ley que salió el 2021. Se recupera y existe, ¿por qué? Porque es bien difícil que el propio funcionario dentro de su organización en la cual pertenece, en la cual trabaja, en la cual, digamos, conoce a la gente, son sus amigos, es muy difícil que sea sancionado. Sin embargo, ahora hay una oportunidad porque todas las altas autoridades de las instituciones, sobre todo en los gobiernos regionales, locales y también en el gobierno nacional, están cambiando. Entonces, yo sí soy optimista de respecto de que ellos van a tener los incentivos correctos, los que entran para poder sancionar a los anteriores. ¿La expectativa es buena para esta nueva gestión, me refiero a lo regional y municipal? Sí. Es buena. Sí, además, en el caso de los gobernadores regionales y municipales y alcaldes, ya hemos conversado con la gran mayoría de ellos en una serie de foros que se han tenido y ya se les ha comunicado que, por ejemplo, en el mes de marzo, la Contraloría, en coordinación con Servir, va a desplegar un megaoperativo a nivel nacional para revisar cada una de las designaciones de sus funcionarios de confianza, a ver si cumplen o no con el perfil. Entonces, esperamos que Guerra Vista no mate gente. Bueno, ahorita hay un tema con los perfiles, ¿no? Sí. También, de los que entran a la función pública. Por supuesto, a diferencia de antes. De antes, claro. Y ahora se ha emitido una ley que la Contraloría, así como otros actores propusieron, entonces ya hay una serie de perfiles mínimos que se tienen que cumplir indefectiblemente. Claro. Y a diferencia de antes, también está descentralizada la Contraloría, me refiero a antes, antes, ¿no? ¿Se dan abasto? ¿Y les alcanza el presupuesto? Sí. De hecho, parte de la reforma, Nicolás, y en eso tenemos que expresar nuestra satisfacción al apoyo que hemos recibido del Poder Legislativo y también en sus momentos del Poder Ejecutivo. Este año la Contraloría ya dispone de los recursos para implementar el control concurrente y fortalecer sus capacidades a nivel nacional. De hecho, para que tengas una idea, el año pasado tuvimos una cobertura de casi 44% de las entidades. Nosotros tenemos alrededor de 3.400 auditores a nivel nacional en todo el sistema y hay como 3.600 entidades que gastan. O sea, no tenemos ni siquiera para poner un auditor en cada entidad. Y aunque sea un auditor, no haría gran cosa porque requiere un equipo multidisciplinario. Este año debemos aumentar al doble nuestra capacidad operacional y, por tanto, también debemos, la idea es tener una cobertura prácticamente del 100%. Este año la Contraloría se ha comprometido a la Nación respecto de vamos a visitar todos y cada uno de los distritos del Perú. Y, claro, ustedes se pueden dar abasto, pueden cumplir con su labor, pero viene la otra parte que usted bien lo decía, ella, la parte de la sanción, investigación, posterior denuncia. ¿Están trabajando con la Fiscalía? Sí, cada vez de manera más, digamos, articulada. De hecho, estamos por la señora Fiscal de la Nación a punto de firmar un convenio de cooperación interinstitucional para formalizar estos trabajos conjuntos que hemos hecho, porque en muchas de las carpetas fiscales y en muchas de las investigaciones que ha hecho esta Fiscalía Especializada contra Delitos del Poder, nosotros también hemos participado en lo que corresponde a la Contraloría, como en el caso de Tarate, en el caso de Petro Perú, en el caso de Zarratea, etcétera. Correcto. ¿Vamos a tener sorpresas con respecto al gobierno de Pedro Castillo? Sin duda, porque de hecho, te adelanto que ahora en el mes de febrero estamos desarrollando, desplegando un megaoperativo a nivel de todo el gobierno nacional. O sea, durante los meses de febrero, de marzo, abril, mayo y junio, la Contraloría va a intervenir, ¿no? Puntualmente, prácticamente todas las entidades del gobierno nacional y ya a la fecha tenemos más de 350 casos de corrupción e inconducta funcional presuntamente que vamos a investigar. Así que van a salir nuevas evidencias respecto de los grandes problemas de corrupción que ha tenido el gobierno del expresidente Castillo. O sea, es cuestión de tiempo nada más. Sí. Hoy con las nuevas tecnologías, pues ya quedan huellas de todo, imagínate. Efectivamente, ¿no? O sea, nunca hay crimen perfecto, ¿no? Es cuestión de investigar apropiadamente y hay que ser conscientes que eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo. Por eso que a veces yo entiendo la preocupación de muchos actores de la sociedad de decir ya, pero ya, ¿dónde saquen? Metan los presos, etcétera, ¿no? Pero estamos en un Estado constitucional de derecho, no hay que olvidar eso y hay que respetar el debido procedimiento y a veces, pues, estas cosas toman su tiempo. Pero pueden estar seguros que seguramente en el transcurso de hacia los meses de mayo o junio habrán muchas novedades respecto de casos nuevos de corrupción que también seguramente son producto de denuncias que ha recogido la Contraloría, pero que hasta el año pasado no pudieron ser intervenidas por falta de capacidad. Ahora lo vamos a hacer y esperamos este año generar, pues, más de 40 mil informes de control a nivel nacional y de esa manera fortalecer las capacidades de una buena gestión pública. Correcto. Antes de revisar, preparen, por favor, los cuadros para la parte final de la entrevista. Es muy importante lo que el Contralor anuncia aquí, sin duda, y el trabajo que está haciendo su institución. Pero ya nos vamos ahora al otro extremo y es el funcionario público que no quiere hacer, no se atreve a hacer porque tiene miedo a la auditoría y no porque sea corrupto o que sea ineficiente, sino porque simplemente es un temor natural. Dicen, oye, el que estuvo antes aquí en este despacho está preso. Entonces, yo prefiero no hacer. Peca por omisión. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, precisamente, nosotros somos conscientes de las tremendas dificultades y complejidades que tiene el gestor público. Y, de hecho, para eso mismo creamos el modelo de control concurrente. El modelo de control concurrente alerta. Le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, corrígelo. Pero no siempre estás al costado de él. Claro, no tiene siempre efecto. No te vas a llamar a hablar contra Lulia. Por favor, revisa esto, revisa esto. Así es. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué tienen miedo de firmar? ¿No? Normalmente, Nicolás, uno tiene miedo a lo que no conoce. O sea, y ese es el gran problema. Los funcionarios públicos, te doy un dato, digamos, que es bastante ilustrativo en un estudio que publicamos el año pasado sobre la inversión pública, que es donde se concentran la mayor cantidad de los problemas. Servir en el 2018, ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado mucho porque después de la pandemia, estableció que solo el 2%, 2% de 100%, el 2% de los más de 4 mil funcionarios públicos que gestionan las inversiones públicas en el Perú saben todo lo que deberían saber respecto al sistema de inversiones. O sea, 80% de 4 mil. Entonces, en la práctica, así no juega Perú. No se puede. No se puede. Entonces, toman decisiones y a cada rato, en la medida que la Contraloría está presente, observa eso y eso genera un retroceso en muchos de los procesos. A no ser que la Contraloría esté presente en todas las instituciones. Claro, de hecho, eso tampoco es posible, pero donde sí, este año, vamos a tener presencia en todos los gobiernos locales, en todas las entidades. ¿Pero podría ser de repente? Lo que pasa es que hay muchas entidades, hay muchas entidades. Presencia vamos a tener. Este año, como te digo, vamos a ir, por ejemplo, a todos los distritos del Perú a hacer una acción de control por lo menos un par de veces al año. Pero el hecho de que haya una oficina de control de la Contraloría en cada uno de los distritos es imposible hoy. Y además, yo creo que no es costo efectivo, porque tenemos que abrazar el proceso de la transformación digital, el uso de tecnologías de información y comunicaciones para poder intervenir directamente en todo lado sin necesidad de que haya una oficina. ¿Podemos revisar un par de cuadros así rápido nada más? Al toque, señor director. eh... Sí,